Este proyecto lo empezamos en noviembre de 2010, llevamos seis ediciones del festival en Ciudad de México, esta es la segunda edición aquí en Cuernavaca, la otra fue en Bosque de Chapultepec, hemos hecho también dos ediciones en la ciudad de Querétaro y una en Oaxaca. Todas las sedes del festival han sido en plazas públicas de ciudades en donde hay unidad, donde hay representación del Instituto y de la UNAM, porque hay toda una logística alrededor, entonces básicamente eso es lo que hemos hecho, pero además también hemos participado en muchas otras ferias de ciencia que hay de divulgación cuando es posible en diferentes lugares, aquí en Morelos en particular llevamos viniendo constantemente desde 2012, porque además de hacer, este es el segundo festival, hemos ido a programas que hay aquí, de jornadas de ciencia y tecnología, de programas a diferentes comunidades y demás. Y parte del asunto, bueno, y es algo que también hacemos en UNAM, es un evento gratuito, es un evento para toda la familia, es un evento que se trata de pasar un buen rato, pasa que si usted no cree en las matemáticas, venga y déjenos convencerle y mostrarle de que las matemáticas pueden ser más de lo que normalmente creemos. El objetivo principal de esta actividad es intentar combatir esta sensación que hemos tenido algunos, que mucha gente tiene, del rechazo, el miedo, el susto a las matemáticas. Esto se debe a la incomprensión de lo que es la matemática. A veces es una forma de enseñarlas, una forma de acercarse a las matemáticas que no es buena y lo que intentamos es combatir esto gracias a actividades que vuelven las matemáticas como interesantes, vistas de un ángulo distinto donde uno ve que no se trata de aprender fórmulas, usarlas, repetirlas, sino entender algo. Lo que queremos es que la gente viva esta satisfacción que vivimos los matemáticos a diario que es entender algo. Lo de pelearse con un juego y decir por qué al otro le va mejor que a mí y de repente entender que hay una forma de pensarlo que permita hacerlo mejor, eso genera una satisfacción que es la que genera las matemáticas. Porque las matemáticas no son otra cosa que entender el mundo, entender hasta el pensamiento, más allá del mundo y eso es lo que queremos promover. Cualquiera puede acercarse a las matemáticas, cualquiera puede entender las matemáticas, cualquiera puede usar las matemáticas y más aún cualquiera puede disfrutar las matemáticas. Y si logramos que eso impacte, aunque sea una porción mínima de la población, creo que será una ganancia y creo que será una gran aportación de parte del Instituto para la sociedad.